Enhorabuena Cumpleañeros del día Un abrazo especial y que tenga un excelente día De igual manera le decimos que la pases muy bien en este día que es tu cumpleaños a Sara Lara Un abrazo muy especial y que tengas un día fabuloso ¿Dónde estás Nicolás? Me contaron por ahí que también estás cumpliendo años Un abrazo fuerte desde enhorabuena y que tengas un feliz día Felicidades también le decimos a Alexandra Raya Un abrazo para ella y que tenga un día sensacional Hoy martes hay bastantes cumpleaños Por ejemplo María Alejandra Mendoza Felicidades un abrazo desde enhorabuena y que tengas un día sensacional Y que tenga muchos pero muchos abrazos también le decimos a Ingrid Torrico Felicidades y que tengas un día sensacional Hoy martes 21 de agosto también está cumpliendo años Ella, Jovanita Flores así que le deseamos todo lo mejor del mundo Feliz cumpleaños no solo a ella sino a todos los cumpleañeros Que hoy martes festejan un día especial Con esta canción chicos, ahí está Mariela Es verdad, también un abrazo muy especial para vos Mariela Felicidades, un abrazo para ti y para todos tus seres queridos que hoy te van a acompañar Ahí está chicos, la canción dice así, vamos Que la pases bien, un año más para celebrar y te queremos acompañar Y enhorabuena vas a disfrutar Tomame ese paneo de fondo y feliz cumpleaños a todos los cumpleaños que la pasen bien y que le regalen todo Y si usted va a ir a visitar lleven regalitos Perfecto, ahí está entonces, felicidades Feliz cumple ¿Cómo se apaga eso? ¿Cómo se apaga? ¿Dónde se agasta eso? Ok, perfecto Oye, si la gente está de cumple no sabe que hace un día martes, viste que no es un día de fiesta Hacete una pisita como Vindrola ahí, compartir con tus amigos y ya Ok, y si le gustamos la pisa es que ya me dio Vamos, vamos, claro que sí, le gustamos la pisa Vamos, Vindrola Mirá esto Ya está Liz Taylor Listo Ya está ¿De cuál es esta? Esta es la de piña, ¿no ves? Piña, naturalmente Ya, adelante Enhorabuena Compeate Vive todos los colores